¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, bárbaro. Te escuchamos y... ¡Ay, sí! Mirá dónde estás. Un lugar de ensueño. Y nos queremos ir ahí con vos. ¿Cómo andás? Estoy bien. Estoy con un equipo de gente cordobés que estábamos preparando una ópera para el Teatro San Martín de Córdoba, que es Flauta Mágica de Mozart. Estamos laburando en eso, muy metidos todos en el laburo. Y estamos preparando una peli, así que estamos a full. Córdoba a full. Te iba a decir, ¿cuántos proyectos tenés en carpeta? Porque estás a punto de empezar con una peli que también tiene como muchos desafíos por delante, ¿o no? Sí, sí. La película es compleja y está hecha... Va a ser filmada con un sistema nuevo. Es la primer largometraje que va a tener este sistema. Se llama Stagecraft. Y es, no te lo voy a explicar porque es una cuestión técnica, pero todo lo que antes era croma, todo lo que era green screen, ahora ha cambiado con el LED. Y entramos y vemos cada día la filmación, vemos cómo se va a ver el resultado final. Es muy complicado para la preproducción, pero es muy satisfactorio para la postproducción. Antes de que nos cuentes más de tu trabajo, explícanos qué es eso que estamos viendo en pantalla alrededor tuyo, tan lindo. ¿Estás en tu casa, entras la sierra? Sí, es mi estudio. A ver si podemos girar sin destruir todo. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Vos vivís en un sal de filmación, no vale. Sí, yo vivo un poco. A ver, no sé qué ver. Ve un cuadro muy grande que hay ahí. Sí, se ve. Espectacular, espectacular. No importa que se mueva, esto le da espontaneidad. Esas son, los cuadros son obras tuyas. Sí, los cuadros son obras mías. Y acá tenés unas puertas marroquíes. ¡Qué hermoso! Y ahí tenés, qué sé yo lo que tenés, el afuera. Voy a tratar de recuperar dónde estábamos. El equilibrio, dale. ¿Estás en Tras la Sierra, ahí en San Javier? San Javier, sí, sí, aquí hace unos años que tenemos un refugio. Y estamos trabajando muy bien. El tema de los proyectos que me preguntabas. Yo tengo la teoría que de cada 10 proyectos que vos desarrollás, hay uno que sale. Entonces, para tener, como tenemos ahora, 4 proyectos, hemos hecho 40 propuestas. Desarrollado. Quiero decir, la relación entre lo que lo se hace y lo que se piensa en hacer, es alto el ratio, ¿no es cierto? Es alto la cantidad de esfuerzo que hay que poner para que uno o dos proyectos funcionen. Pero no le tenés miedo a lo que uno comúnmente le dice fracaso. Las personas que han hecho grandes cosas siempre dicen que es una instancia de aprendizaje absolutamente necesaria para poder seguir creciendo. No tengo miedo. El único miedo que tengo es a la cólera y a la ira. Todo lo demás no le tengo miedo. ¿A la cólera, a la ira tuya? No, a la mía, a él, a los demás. Ah, mira. Mirá. ¿Vos sabés qué? Recién cuando... Sí, por favor. Te escucho, te escucho, te escucho. No, no, te escucho. Decíamos recién que para presentarte es muy difícil elegir si vos tuvieras que ordenar de mayor a menor con qué te identificás de toda la cantidad de adjetivos que podemos usar para describirte. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Cuál pondrías al tope de la lista? ¿Cómo te describís? Diría como diría mi abuela. Yo soy un artista. Mi abuela decía, tú seas un artista. Así que le tomo la palabra a mi abuela. Así de simple. ¿Y alguno de tus proyectos actuales también incluye algo relacionado con Hollywood, donde vos trabajaste tantos años y te codeaste con los número uno? Bueno, de hecho, sos un número uno, tenés un Oscar guardado ahí en tu casa. ¿Alguno también contempla más trabajo en Hollywood o te venís acá? Sí, sí. Lo que pasa es lo siguiente. Mi teoría del tercer acto, que la expongo en un segundo, yo creo que cada vida tiene tres actos, como en la narrativa tradicional. Primer acto, se establece un conflicto. Segundo, se desarrolla. Y tercero, se resuelve el conflicto. Como yo estoy claramente en el tercer acto, tengo que resolver el conflicto, sea cual fuera el conflicto. Y el conflicto mío tiene que ver con expresar ciertas imágenes. No puedo ponerlo mejor que eso. Siempre ha tenido que ver con eso. Qué hermoso eso que nos acaban de decir. ¿Me veo caminando? Sí, imágenes de archivo. Son imágenes tuyas, sí, por supuesto. Pensaba que realmente vos podés elegir, imaginamos nosotros, vivir en cualquier lugar del mundo. Debes tener amigos incluso en cualquier lugar del mundo. Conocés el mundo entero. Y volvés a Córdoba. ¿Qué hay ahí en ese lugar al que volvés para este tercer acto? Bueno, el primer acto está conectado con el tercero, porque lo que querías hacer cuando estabas en el primer acto, tenés que tratar de concretarlo en el tercero, porque no hay cuarto acto. Tiene que ver con reconectarse con la imagen de uno mismo que uno tenía en la infancia y adolescencia en el primer acto. Tiene que ver con... Como todo está perdido en el tercer acto, ¿me explico? Te da la oportunidad de simplificarte, ser más simple, hacer lo que tenés que hacer con menos conflicto y hacer mucho más. Porque uno se convierte con los años en alguien que es capaz de hacer cinco o seis trabajos simultáneamente. Porque eso le da descanso a un lado del cerebro y el otro trabaja. Así que, nada, me divierto también. Hay mucho humor en lo que hago. Inclusive la película que vamos a hacer que se llama Guía para muertos recientes, es una comedia dramática. Y bueno, tiene que ver con alguien que se muere y en el otro lado le explican cómo va a venir la mano. Y creo que tiene humor. No es cómica, pero tiene mucho humor. Eugenio, te invitamos a compartir una escena real, no de ficción, ocurrida 27, 28 años atrás cuando se te conoció masivamente la Argentina, cuando ganaste el Oscar. Mira, a ver. Ok. Y el Oscar va a Eugenio Zanetti para la restauración. ¡Gracias! ¿Qué sentís cuando te ves? Es cierto, nada, era un momento importante para los demás y para uno y creo que traté de ser justo y no marearme con el Oscar. Me divertí mucho. Esa noche bailé con Diana Ross. ¿Cómo puede ser? ¡Qué maravilla! Es un sueño. Te presentó Emma Thompson. Bailaste con Diana Ross. ¿Qué más? En algún momento, no sé, llamaste a Córdoba a alguien, tenías a tu mamá en aquella época. No, no, mi mamá sí. No, hablé con mis hermanos, sí, pero no hicimos unas situaciones, no es emocional, ¿viste? Porque primero ya sabés desde hace unos días que estás nominado, vas a esas reuniones de nominados que son lo mejor porque te sentás a charlar con Meryl Streep por dos horas porque estás ahí para charlar con los otros. Entonces, esos son los gustos que te das con el Oscar. Me dijo, Meryl me dijo, cuando yo estuve nominado por Más allá de los sueños, película por la que no gané la otra ocasión. Ganaste por restauración, claro. Ella me dijo a la salida, nos vimos y me dijo, no te olvides que yo tuve 17 nominaciones y solamente ganó dos. Eugenio, hablando de restauración, hablando de restauración, ¿ahí dónde estás? Que se ve que estás como en una mezquita en pleno Marruecos. ¿Eso es parte de una escenografía o es todo posta? No, muchas de las cosas las he ido comprando en las pelis porque me he encariñado con ellas y al final les encontré una casa. Estas puertas que tienen como 7 metros de altura, había que construirles una casa porque no hay casa de 7 metros de altura. Entonces, las traje, vinieron en un contéiner de Los Ángeles y tantas cosas. A ver, voy a tratar de mostrarles una cosa. Vamos a ver si funciona. A ver. Estamos hablando... Pero todo esto lo usaste vos en películas, ¿no? Sí, todo, todo. Ah, claro. ¿Estás viendo? Sí. A ver, no, no. Justo, aparece que apagaste la pantalla, Eugenio, la camarita del celu. Fijate si le das al dibujito de una cámara, justamente a vos te lo pedimos. Nos encanta estar diciéndote vos que prendas una cámara. ¿Prendí la cámara? Es un maravilloso, Eugenio. Esperá. Pedimos y todos somos atrevidos. Ahí está. Sí. Ahora sí. Ahí está, sí. A ver. Porque esto está en obra, pero mirá. ¿Ves? Qué precioso. Qué espacio. Qué hermoso. Es un cuadro. Tuve que poner los cuadros en alguna parte. Dos tuyos. Sí, 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 es una especie de de Museo Imaginario. Vuelvo, vuelvo allá en la zona más este, segura donde estábamos hace un minuto. Eugenio, ¿hoy ese lugar se puede visitar? Mirá, estás, no está abierto al público. Este lugar se abre, pero con la pandemia no se pudo mantener y como trabajo. Vos acomodate tranquilo que nosotros te esperamos. Fíjate. en algún caso estar ahí aunque sea así. Quiero decir y no para ser pata ancha que yo conocí la hostería de Eugenio Zanetti cuando estaba abierta al público hace unos cuantos años. Conocí ese lugar donde está sentado ahora y todas las otras habitaciones. La verdad que es bellísimo. Estás dentro de una película y te pensás encontrar con cosas que las viste en alguna peli. Sí, bueno, la mayoría son de una peli. Bueno, lamento todo este inconveniente. Genial, genial. Es hermoso. Sí, es hermoso y nos encanta conocer ese tipo de lugares a nosotros, Eugenio. Eugenio, te quiero preguntar sobre la creatividad que vos la tenés. O sea, trabajás todo el tiempo justamente con tu creatividad, pero a la vez me gusta mucho esto que decís que no todos los proyectos a veces salen bien, a veces uno pone mucho de uno y a los demás no le gustan. ¿Cómo te llevas con las malas ideas y de dónde nace la creatividad que después resulta por ejemplo en un Oscar? Hay una respuesta sencilla y una respuesta compleja. La sencilla te la digo rápido y es que uno, cada uno de nosotros trae imágenes interiores que de alguna manera trata de poner en algo. No sé de dónde vienen pero están adentro de uno. Yo creo que desde que uno nace. Eso es una cosa que es como una tarea. La gente busca. Alguno lo hace bordando una media. No sé. Puede ser cualquier cosa. Lo otro que es un análisis de dónde viene la creatividad. Yo te diría que es algo... Mira, Mozart escribe, le escribe a Salieri diciéndole anoche vino bajo eso que vos sabes y escribí la segunda parte de la sonata. ¿Y qué estaba hablando? Estaba hablando de lo que los místicos llamaban la música de las esferas, el sonido del universo. Cada uno lo escucha de una manera distinta, le entra de una manera distinta y produce un resultado distinto. No era lo mismo lo que escuchaba Mozart que lo que escuchaba Salieri. Entonces, esa es la otra cosa con la creatividad. Yo creo que es un regalo, es como una intuición, ¿no? Lo más cercano. Eugenio, una pregunta en modo muy chusma, espero no te enojes. En tu residencia allá en Traslasierra, ¿estás en contacto con otros artistas? No sé, ¿te juntás a comer con gente del ámbito artístico? A veces sí, no necesariamente. Mirá, estamos trabajando desde hace cinco meses todos los días como si fuera la escuela normal superior. Acá se sirven desayunos muy temprano, la gente trabaja todo el día, a la noche, nos sentamos afuera pero no hemos hecho una cosa muy social. Estoy muy concentrado en el trabajo porque tengo una sensación clara de lo que se llama la finitudo. Es que tenemos un tiempo para hacer las cosas, entonces yo prefiero usarlo para el trabajo creativo. Bueno, un placer escucharte, nos has regalado conceptos hermosos, nos vamos a quedar todos pensando, creo que estamos todos analizando en qué acto estamos, si estamos en el primero, en el segundo, en el tercero, así que gracias por eso, gracias por dejarnos. Yo los veo a todos en el primer acto, chicos. Ay, no sé. No, no. Me parece que ya estamos transitando gran parte del segundo. Apenas unos pocos años menos que vos, Eugenio. El segundo para mí empezó a los 40 años. Estamos en el segundo. Estamos en el segundo. Un saludo enorme, gracias de verdad por dejarnos jugar un ratito con vos y descubrir ese mundo mágico en el que vivís. Saludos enormes. Gracias, Eugenio. Gracias, Eugenio. Flauta mágica. Flauta mágica. Flauta mágica. Te vamos a ir a hacer el aguante al Teatro del Libertador, por supuesto, por supuesto. Claro que sí. Gracias.